¡Es una absurda conducta! ¡Más nada! ¡Es una absurda conducta! Es un teléfono que no es así tan caro como eso que están vendiendo algunos sectores del comercio. Así que pendiente y pilas porque hay algún sector todavía que anda en esa especie de vorágine, de torbellino de pasiones y que nosotros lo diríamos con esta frase. Siembra vientos y recongerás tempestades. Se lo decimos a ese sector que, por ejemplo, en el día de hoy cerró los locales porque supuestamente estaban haciendo cerrado por inventario, decían. O algunos sectores, los sectores rancios, que no tienen ningún tipo de repercusión política en este momento determinado, en esta coyuntura política y está tratando de estimular unas supuestas revueltas masivas. Está tratando de infiltrar algunos sectores o algunos personajes. Personajes que los tenemos identificados. Que en el día de hoy vamos a mostrar algunas expresiones porque como sigue la estigmatización hacia el pueblo venezolano, como sigue la burla y entonces por ahí salen unas fotos de una señora que estaba supuestamente saqueando en Valencia, que no era de Valencia, y entonces por ver la cara de felicidad empieza la estigmatización directa. Ah, porque el chavismo o el pueblo pobre no tiene derecho. Nosotros vamos a dejar por ahora la reflexión porque venimos en este programa, recuerden, cero tolerancia, ¿cómo es la etiqueta? Cero tolerancia a la especulación. Cero tolerancia a la especulación porque hoy venimos más atorrantes que nunca, porque hoy venimos dispuestos a develar lo que está atrás de esa cara de vidrio, pero también detrás del metabolismo del capital. Una frase demasiado pretenciosa para este programa que es bueno, bonito y barato y que no tiene una especie de condición rimbombante de intelectualidad. Pero vamos a ver el programa de hoy, ¿cómo estás negra? ¿Cómo estás mango? Empezamos, dándole duro esa etiqueta. Bueno, buenas noches, bienvenidos a su programa Zurda Conducta, como dice Pedro, un programa bueno, bonito, barato, que no especulan, aumenta precios, y bueno, y por la realidad, poco aumentan los salarios aquí de los compañeros, bueno, para que se llamo nosotros en la dinámica. Bueno, el día de hoy pasaron cosas muy, muy, muy extrañas, vi productos extrañísimos a unos precios que yo en verdad decía, bueno, ¿será que esta cosa es parte de esta película donde los artefactos se convierten en robo y salen a defender a la democracia? Me imagino, porque por los precios que estaba, ¿cómo estás mango? Excelente, bueno, hoy con una pinta así un poco gasteril, estoy disfrazado de... ¿De especulador? De especulador, hoy con una pinta así un poco de especulador, sí. Hoy con una pinta así un poco de especulador, definitivamente. Muy buena noche a todos y a todos los que ven Zurda Conducta y los que no lo ven tan bien, los que no lo ven tan bien, los que no quieren y los que no nos quieren, besos para ellos y para ellas, y por supuesto un saludo a todos los que se encuentran en este momento en las diferentes colas, en Daca, en Pablo Electrónica, en Mundo... ¿qué? ¿Cómo se llama el otro? Mundo Samir, ¿no? Mundo Samir. Mundo Samir, en Mundo Samir. Mundo Samir. En esas mismas colas que se encuentran por ahí. Señores, no desesperen, porque esto continúa. Esto no es que es un ratico por diciembre nada más, esto continúa. O sea que si usted tiene las lucas ahorita, las puede guardar para enero y también puede comprar en enero, y puede comprar en febrero, y puede comprar en diciembre, y puede comprar más. Esto continúa. Esto no es una medida, como dicen por allí, una medida efectista, porque vienen las elecciones. No, 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 no. Esta es una medida de justicia social. Y hablando de justicia social, estamos convocando para el día jueves, para este, este jueves, diferentes organizaciones sociales, diferentes movimientos populares, estamos convocando un juicio popular, simbólico, por supuesto, a las puertas de Fede Cámaras. Una pasión de protesta y a la vez en respaldo a las medidas asumidas por el gobierno nacional y apoyadas por el pueblo revolucionario. Que apoyó a Nicolás Maduro, para que estuviese en la presidencia de la república. Que siga apoyando este proceso, que siga apoyando este proyecto revolucionario. Y, por supuesto, convocamos para el día jueves a las 10 de la mañana un juicio popular, una actividad política pacífica, a las puertas de Fede Cámaras. Denuncio, denuncio. Información que nos llega de las comunidades, que nos llega de la gente. En la avenida San Martín. Muchos negocios están sacando los electrodomésticos que tenían por allá, por las nubes. Los están sacando. Esta mañana hicieron el guase. Sacaron todo rapidito porque supuestamente estaban haciendo inventario, que tal y que se yo. Y estaban sacando. La gente está denunciando. El pueblo está movilizado, apoyando las medidas revolucionarias que asume este gobierno. Pedro Calvajalino. Mira, a la gente también le queremos mandar muchos saludos a la gente que está viendo a través de los teléfonos. Siga viéndolo por ese televisor. Señores, porque estamos transversalizando la justicia. Estamos haciendo justicia. Estamos reivindicando el sentir ético, el sentir moral de la condición humana. Para especular es de malo, eso lo decían los romanos, eso lo decían en la revolución francesa. Y esa gente que está diciendo que supuestamente hay saqueos. Han habido unos conatos y ahí está la Guardia Nacional. Unas intentonas. Unas intentonas. Hoy vamos a mostrar una foto. Unos carros bomba, como se les dice. Pero a esa gente yo le quiero hacer un llamado a la reflexión. Vea, si el chavismo, supuestamente porque ustedes ven al chavismo como una especie de condición carnívora de la política. Si el chavismo fuera lo que ustedes pretenden y sus malas y bajas pasiones. Vea, si el chavismo hubiera querido saquear en algún momento determinado, mango y negra, se hubiera volteado al este. Y hubiese hecho muchas cosas por lo que ustedes venían haciendo el día del paro petrolero o el día del 11 de abril, 12, 13. Que estaban las condiciones dadas para que pasara como cosas que pasaron la revolución rosa con el zarismo en Rusia. Así que nosotros vamos a ver un video especialísimo que hizo la negra en el día de hoy. Y ya regresamos con más de Zurda Conducta 2.0. La etiqueta del día de hoy, numeral 0 tolerancia a la especulación. 0 tolerancia a la especulación, señores. Mande mensajes a través de ese Twitter. Bombarde ese Twitter de buena vibra, de chavismo activo, de chavismo consecuente. Así que vamos al video y ya regresamos con los comentarios de la negra. Hoy lunes 11 nos encontramos aquí en la avenida Nuevo Granado, donde se está haciendo un procedimiento en una muy conocida tienda del otro México. Bueno, aquí estamos haciendo contraloría social en esta guerra contra la especulación. Esto es un reportaje especial para Zurda Conducta. ¿Cuánto está quedando este televisor? Aproximadamente 9.000 bolívares. ¿Y ustedes son más económicos? Estaban en 22, 23 bolívares. ¿Qué parece este tipo de medidas que se están haciendo? Excelente. Excelente. Es una manera para las personas que no podemos comprar un televisor de esa calidad, poderlo comprar a un precio común. ¿Qué está comprando el día de hoy? Un televisor Ligi en 9.000 bolívares. ¿Y en cuánto estaban? En 14. ¿Qué le parecen las medidas económicas del presidente Nicolás Maduro? Buenísimo, buenísimo. Estamos bien. Hay que aprovechar porque están especulando demasiado en todos lados. Nosotros lo vamos a atender a todos ustedes. Entonces, señores, vamos con calma, vamos paso por paso y atenderlos. ¿Pero tú no crees que también que la gente hace menos de una semana no podía adquirir los productos porque tenían sobreprecio? Perdón, pero es que tiene que haber una razón. ¿Cuál es la razón de sobreprecio? Nosotros le dimos la razón al general que vino para acá. ¿Pero cuál es? Otros comercios recibieron que adivino. Nosotros no somos importadores. Nosotros compramos a distribuidores en Venezuela que tienen la capacidad de distribuir estos productos, valga la redundancia. ¿Esto lo venden a precios de dólar paralelo? Vendemos a precios de lo que ellos nos marcan. Todo está aquí en ley. ¿Por qué ustedes no denunciaron a estas personas que les estaban vendiendo este precio? Pero perdón, discúlpame. Hay instrumentos para... Pero perdón, discúlpame. Nosotros somos un grano de arena en un desierto. La economía venezolana está funcionando así, de esta manera. ¿Qué opinan ustedes de las medidas económicas que se están tomando contra los especuladores por el gobierno? Eso lo deben hacer tanto en eso, en la gente en el repuesto, en todo, porque están abusando. Tú compras un repuesto en un lado de mil bolívares, cuando llegas a otro sitio vale cinco mil. Hay que ponerle la manura en todo, a todos lados. Nosotros vamos a hacer pasar a la gente por pedazo, por paso, 20 por 20 personas. Y dijimos, ok, no hay problema, general. Hagamos lo que usted dice. Entró la gente para atenderlo y estamos aquí desde muy temprano. Cuando de repente empiezan a pasar el cocotón de gente, y de verdad, mire, nosotros somos seres humanos, y los personal que está aquí también son seres humanos que padecen. Todas las personas pasaron y empezaron a correr y empezaron a decir aquí, saqueo, saqueo. ¿Pero por qué? El dueño de la tienda nos acaba de declarar ya que aquí la gente ahorita que ingresó a comprar, que entró gritando saqueo y querían saquear. Eso es embusta, que nadie ha entrado gritando saqueo. Nadie, nadie, nadie. Bueno, fue el segundo que entré. No, nadie entró gritando saqueo. Entonces, mira, pues esto tranquilo. ¿Usted cree que los dueños están molestos? Bueno, porque sabe que le están quitando lo que ellos habían estafado al pueblo, lo que ellos querían estafar al pueblo. Eso es mentira, mentira. Pacíficamente, todo se ha hecho pacíficamente como debe ser. Bueno, aquí tenemos una nevera humódico a precio de 371.999. Como pueden ver, esta nevera es sincrónica, tiene vidrios ahumados, miren, utiliza gasolina 95 tanos, porque es más o menos el costo de un vehículo. Y no podemos entender cómo en este comercio tienen una nevera que cuesta casi 400.000 bolívares fuertes. Bueno, imaginamos que no solamente enfrías, sino que te cocinas, te lleven desayuno a la cama. Y bueno, y hace otro tipo de cosas, hace tareas domésticas. Este es el tipo de cosas que, con las medidas del gobierno revolucionario, están tratando de que no sigan especulando y acaparando al pueblo. El señor y señor en su casa. Cuando vea este precio, no lo compre. No ayude al especulador. 371.990 bolívares costaba la neverita. El señor alterado, hijo del dueño, pues dice, yo soy el hijo del presidente de la compañía. Bueno, cuando entró las personas, pues, a comprar tranquilamente, incluyendo, ahí estaba Eduardo Samay en ese espacio, estaba la guardia del pueblo. Empezó a decir que la gente estaba saqueando. Y la gente le pasaba por él, le decía, bueno, ¿y qué es este señor? ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué le pasó? Entonces él dice que, bueno, que él no tenía la culpa, porque él le compraba gente que le vendía caro. Y yo le digo, ¿por qué usted no denunció entonces a la gente que le vendió caro? Bueno, pero es que yo no puedo anunciar... Claro, porque es la misma familia, es la misma gente, y aparte tenían otras cosas escondidas. Y no solamente eso, hicieron otra cosita después, al final, que ya cuando lo estábamos retirando, facturaban a la gente, la gente pagaba, y cuando la gente bajaba a retirar el producto, decían que no, que no había el producto, que fuera dentro de tres días, a recoger el dinero hasta que llegó la guardia del pueblo, y le dijo, bueno, o tú vendes como es, te abrimos al depósito, o bueno, te vas con nosotros y nos acompañas unos días. Negra, negra. Ahí hay una cosa que yo te observo también en el video, que tiene que ver, que se victimiza y se pone con un chico, bueno, que él es solamente... Él es un grano de arena. Un grano de arena. Conflictividad dentro del negocio, de intento de saqueo, esa es la segunda mentira. La tercera mentira es que el señor viene y dice, es que está maltratándonos el señor general, o sea, como si la Fuerza Armada Nacional estuviese imponiéndoles algo a ellos. Primero, a ustedes no están quitando su dinero. Primero, segundo, ustedes continúan ganando con la venta que están haciendo. Ok, ustedes no es que están agarrando y le quitaron su negocio. No, no, su negocio es su negocio. Pero, le bajaron los precios, pero ustedes están ganando todavía igual. Tercero, aquí a nadie se le ha expropiado negocio, ni han votado empleados, ni por el contrario. Se está, pues más bien, dejando que los trabajadores continúen allí. No se está maltratando a nadie, no se está haciendo persecución. Lo único que se está haciendo es un acto de justicia social, de venta de artefactos eléctricos y de otro índole. Venta supervisada, mano. Venta supervisada. Mira, nosotros vamos a, porque yo lo que veo en ese muchacho es la expresión, es una expresión supuestamente inocente, o es un reflejo condicionado a lo que vienen haciendo los medios de comunicación. Y el fin de semana nosotros estuvimos haciendo bastante seguimiento en las redes sociales y vamos a colocar la foto falsa de Chile publicada por Alberto Federico Rabel. Y para que vean ustedes, porque ¿dónde ha habido saqueo? ¿En dónde se ha establecido eso? ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? Esta fue una foto que el señor Alberto Federico Rabel, que también deberíamos volarnos la patilla.com y sus derivados. Es patillar la patilla. Esta foto de Chile, esa foto no fue en Venezuela. Y vemos nuevamente las brujas mediáticas tratando de generar desazón, tratando de que esta acción transversal de justicia se convierta en un hecho anárquico, en un hecho de desorden, en donde la gente pierda los estribos y pierda los objetivos. Aquí el único objetivo es que se reintegre la justicia y que estos señores vengan al precio justo. Cuando usted escuche que venta 50% de descuento, igual ahí están ganando como 500% de descuento. Eso es una mentira, eso es una falacia que le presentan como se presentan esas falacias en lo que llaman en Estados Unidos el Black Friday. Que eso es que, o sea, ya ellos sacaron las ganancias de todo el año y te regalan lo que te sobra, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos también, y queremos ya ahorita, sí nuevamente, ponernos serios nosotros a hacer una serie de denuncias. Porque sabemos que es gente de Primero Justicia, porque sabemos que son militantes de derecha que están tratando de pescar en Río Revuelto y nosotros no lo vamos a permitir. Cuando digo nosotros, es Pueblo Organizado o Fuerza Armada Nacional Bolivariano. Vamos a mostrar la foto de algunos muchachos que vienen, el de la moto. Es que ese es una versión postmoderna de los saqueos. Ese es el papá de los helados. Pero mírame esta joya. Mira esta joya. Es un muchacho con una moto que cuesta, no sé muchachos, ¿cuánto costará esa moto? Cuesta mucho más que... ¿Y el carro? Eh... ¿Cómo? ¿Y el carro cuesta más que la moto? El carro que tiene abajo. Moto, carro, y ahí va, con un plasma. ¿Ustedes creen que ese muchacho tiene necesidades, señores? O ese muchacho lo mandaron, mira. Ahí. Boicoteemos el DACA de Valencia. Esa es la primera foto. La segunda foto, reconocido militante de Primero Justicia. Vamos a mostrarla nuevamente. La segunda, la que sigue, que es el muchacho con un sonido de la vía. Ese muchacho. Ahí están. Ahí están los saqueadores. Ahí están. Es un niñito. Es un muchacho con unos lentes hotlay saqueando. Alto favela. La versión moderna del supuesto Caracazo. Del 27 de febrero. Del 27 de febrero. Y miren las otras cosas de la gente. Otra fotito que hay por ahí. La tercera foto. Porque los tenemos identificados. Y porque en el caso en particular, Negra, Mango, las redes sociales, Mango, están sirviendo de una manera arrechísima. Bárbara, bárbara, bárbara. La gente denunciando, dando fotos, dando videos, dando información de quiénes son los saqueadores que andan en este tipo de situaciones. Ojo, esto no es un trabajo espontáneo, no. Eso fue algo planificado. Y lo están haciendo en diferentes sectores. Lo intentaron hacer el sábado en Bicentenario en la Plaza de Venezuela. Bien, te estaba el grupito de sinvergüenza en la redoma de la Plaza de Venezuela manifestando. E intentaron ingresar al Bicentenario y generarse situaciones de violencia también. Sí, están llamando desde las redes sociales, algunos sectores de Primera Justicia, a meterse en Bicentenario. Mira, vamos a pasar el video de Mango. El video de cómo se inició esta revuelta. Esta revuelta por la justicia. Esta revuelta por la dignidad. Esta revuelta para que las personas que se meten a comerciantes tengan un poquito de sindéresis. No, y explicarles al regreso también cómo es que esta gente opera y cómo ellos ocultan estos negocios a través de algunas que otras empresas fantasmas que a la vez son de su misma familia. Así mismo, ellos hacen dos empresas. Una empresa que está por fuera, que es de ellos, que te importan las cosas. Ellos les ponen el sobreprecio y por eso ellos dicen, no, es que a mí me están explotando desde la persona que me manda. Entonces, por ejemplo, en el caso del video anterior, tú dices, bueno, ¿a quién? ¿A quién tú le compras? No, el portador es Nari. Ah, no, no tiene nada que ver con ellos. No tiene nada que ver con ellos, imagínate. Rolo de vivo. Vamos al video de Mango y ya regresamos con más de Zurda Conducta, recordándole cero tolerancia a la especulación. Estaba como de cuarta, volvió a posicionarse de primero nuevamente. Así que sigue escribiendo a través de las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 10 y 10 minutos de la noche nos encontramos en DACA, Bellomonte. Acá se encuentra en este momento una compra supervisada por el gobierno nacional. Este centro comercial anteriormente vendía a precios excesivos a raíz de las medidas económicas asumidas por el gobierno nacional. Vamos a conocer la opinión del pueblo que se encuentra por acá. Vamos a ver, por este lado. Dame un poquito de luz, Eduardo, aquí. ¿Qué opinas de las medidas que ha tomado el presidente? No nada más con DACA, sino con otro tipo de centros comerciales, el caso de Pablo Electrónica y otro tipo de locales que vendían estos pesos con excesivos precios. Lo mejor que ha podido haber hecho el presidente, porque esta gente lo que se hace es aprovecharse de la situación, ¿verdad? Para crear inflación, para crear la escasez. Y en esta oportunidad es lo mejor que ha podido hacer el presidente para que nosotros, las personas que no tenemos tantos recursos, podamos adquirir los artículos de, bueno, en este caso de primera necesidad. ¿En diciembre? ¿Cuánto costaba un televisor de 32 pulgadas en diciembre? Oye, más o menos, tengo entendido que como 8 mil bolívares. ¿Qué pasa? ¿Y ahorita? Ah, 20 mil, o sea, el triple de lo que cuesta que sucede. Aprovechan las divisas que le dan a 6.3 bolívares, ¿verdad? Para venderlo supuestamente y que al mercado negro. ¡Vayan a votar! ¡Vayan a votar! ¡No hagan cola! ¡Vayan a votar! ¡Vayan a votar! ¡No hagan cola! ¡Hay que votar! ¿Qué está pasando aquí, José? ¿Qué está pasando? Esto es producto de todos los acaparadores de este sistema corrupto que nos ha venido atropellando a nosotros el pueblo y es por esto que nosotros estamos reclamando de una forma u otra que se haga justicia. Y no solamente en DACA, aquí podemos tener una lista. ¿Es un acto de justicia social lo que está sucediendo? Puro y simple acto de justicia social. Vamos a ver, hola, buenas noches. Mira, mira, ¿qué vienes a comprar tú en la noche por aquí? Lo que venda. ¿Qué vas a comprar? Vamos a ver, algo específico, algo que te guste. Necesito. Un televisor. Un aire acondicionado. Un aire acondicionado, dos. Una silla. Una silla, tres. Mi amiga necesita una secadora. Una secadora. ¿En tu casa no hay televisor? Tengo uno. ¿Y vas a comprar otro? Sí. ¿Y vas a comprar un secador? No, ella necesita una secadora. Una secadora. Tengo un secador y quiero una secadora. Así es. Quiero dos aires acondicionados y quiero un televisor. Siga, siga, ¿qué más necesita? Echa, echa, echa. Mucho de todo real. Plata, bastante, consumismo, bastante, hasta para tirar para el techo. Este comunismo es tan barro, esta dictadura. Que mire, aquí, señores, ¿qué les parece esta dictadura a ustedes? Esta señora quiere hablar, venga por aquí. Hola, señora. ¿Cómo te va? Señora, ¿qué opina usted que en esta dictadura... Ay, nos está matando. Ustedes pueden ver que nos estamos, bueno, pues, hay tanto poder adquisitivo, amigos, que no pensamos nosotros en amanecer para comprar productos de primera calidad. Pero una preguntita, ¿qué va a comprar usted en la noche de hoy? Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Usted va a hacer utilidades ahí. A precios justos, lo voy a comprar a precios justos. Utilidades. Gracias a Chávez, y por culpa de Chávez. Viva Salva Conducta, que nos mantiene al día con las informaciones. ¡Curre Conducta! ¡Manada! ¡Manada! Parece... Eso parece a... Ese ritiriana, ¿no? Claro. Como debe ser. Tú sabes que así se vestía este Aramiz Camilo y la organización secreta. Sí, en serio. El motor, el motor. El motor, te dieron el motor. Bueno, volviendo a la seriedad de este programa. En serio. Muy en serio. Un llamado. Lo dije el sábado, lo repito hoy. Por favor, seamos conscientes con el dinerito que tenemos. No, no volvamos a... Señor, si usted tiene dos televisores en su casa, ¿para qué se va a comprar un tercero? Si usted tiene una nevera, ¿para qué se va a comprar una segunda nevera? Si usted tiene una nevera en buenas condiciones, ¿para qué? No, no caigamos en esa trampa tampoco. O sea, lo que nos haga falta. No estoy diciendo que seamos conformistas. No estoy diciendo que seamos conformistas. Por el contrario, hay que evolucionar, correcto. Pero, hey, no nos da fortaleza tener tres, cuatro de ser avaro. ¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer ni qué hacer ni qué hacer con lo que tienes? Así mismo. Activo con eso. Tenemos un tuit del presidente Nicolás Maduro que por ahí anda escribiendo. Aquí dice... ¿será que lo ponemos acá atrás? Por aquí lo tenemos. Ahora resulta que el especulador es el honesto y el pueblo trabajador es el saqueador. El mundo al revés de la burguesía parasitaria. Así mismo. Y para eso están esos personajes que le llaman los evangelizadores de la media de comunicación y del Twitter que andan con esta onda de que supuestamente el pueblo está saqueando y el pueblo está yendo en contra de la propiedad privada. Y tenemos otro que acaba de mandar también el camarada presidente Nicolás Maduro, arroba ZKBTV. Debemos continuar la ofensiva económica para garantizar los derechos del pueblo. Vamos con todo, numeral cero, tolerancia a la especulación. Así mismo. Bueno, el comandante presidente Nicolás Maduro, obrero, chavista, panita de esta casa pendiente también es suda con un... Bueno, ¿qué? Gozando un puñero con esa nevera superatómica. Así mismo. La nevera superatómica. Mira, nosotros vamos... La nevera superatómica. Vamos con un video. Nosotros vamos a ver un video del trabajo que se hizo el fin de semana. Para aquella gente que no pudo observar el programa el día sábado, pues aquí le tenemos reeditado, reloa, las cosas que pasaron porque están convocando a una marcha de los profesores universitarios. El señor este Víctor Márquez, que es una decadencia con papas andantes. Y también el día 16, otra marcha de los autoconvocados. Bueno, nosotros autoconvocamos para el día 16 a la Plaza Diego Ibarra, donde estará la Versus Vergara Vaz, dame pa' matarla, y el Pacto Comuna Sónica. Esa es nuestra autoconvocación. Repite, repite, repite. Versus Vergara Vaz de Argentina, el Pacto Comuna Sónica de Lara y de Yara Cuida, dame pa' matarla. Esa es nuestra autoconvocación. Mira, vamos al video y ya regresamos con más Desurda Conducta, cero tolerancia a la especulación. La etiqueta del día de hoy, escriba, láncense en ristre, descargue su arrechera a través de esa expresión virtual. Vamos al video y ya regresamos. Es culpa del gobierno que da que especula. Todo lo que pasa en este país es culpa del gobierno. ¿Todo lo que pasa? Les va a tocar pasar hambre a ustedes mañana. ¿Por qué? Porque hoy están abusando. Han abusado. ¡Una dictadura como la cubana! Ustedes la convocaron. Ustedes la convocaron. Ya nos quitaron los radio, la televisión. Es que si no le vamos a pedir, es que se puede decir que Maduro es colombiano. ¡Maduro es colombiano! ¡Maduro es colombiano! ¡Que muestre la partida! Bueno, ¿te parece poco el hambre que estamos pasando? Yo acabo de venir a los Estados Unidos. Y tú miras las mansiones de tu lado. Un tal, un tal, ya ni recuerda el nombre. Las casas que tienen es el, es el testaferro. Cuéntame algo, ¿qué es lo que quieren ustedes con esta manifestación? Que se vaya el gobierno. Eso no es un gobierno ilegítimo. También hace cola para la leche. ¿Y las elecciones? Tienen familiares enfermos de cáncer. Y no me digas que no. Gracias a Dios. Se entendrás. Para nosotros, Caprín es el presidente. ¡Veba! 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 ¡Pare! ¡Pare! ¡Veba! No hay de las que te conté, de verdad. No hay de las que te conté, de verdad. Los hombres están asustibles. ¿Quién está el nuevo? Bueno, algunos. Bueno, algunos, algunos. Bueno, ustedes ya están con otros, pues. Señores, no nos podemos ir de aquí. No tenemos mayor comunicación, ¿ok? Ahora, tenemos que hacernos sentir y hacernos sentir como es. Yo que no me voy porque me tengo que ir a bajar demasiado. Hay que quedarse, hay que quedarse. No hay labor, no hay labor con que vayas. No hay labor, no hay labor con que vayas. No hay labor. No queremos que ustedes estén aquí sin hacerles daño. Pero vayas. Sin hacerles daño. Pero vayas. Fíjense, tenemos que mantenernos hasta aquí, ¿ok? Hagamos ese esfuerzo como humanos, señores. Es mejor pasar dos meses aquí si es necesario que pasar toda una vida dictadura. No hay que actuar con violencia. Ciertamente no hay que buscar la muerte. No estoy diciendo que vayamos a pelear con nuestros hermanos, que son chavistas. Pero lamentablemente si ellos nos buscan, merga pana, se acabó. Si va a caer, si va a caer, si es el gobierno va a caer. El canal de todos los venezolanos. Que pensaba que me iba a poner que agarr a mis Camilo. Te ponen rock and roll Que en rock and roll allí Claro Suena como ACDC Continuamos, continuamos por acá Y por supuesto quiero mandar por aquí Un saludo a los compañeros del Secretariado Revolucionario de Venezuela Y al Comando Popular Antiespeculación Que están haciendo trabajo también De supervisar todo lo que está sucediendo Por ahí con los presos Salud a la gente del Secretariado Antiespeculación Y ratificando la convocatoria para el día jueves 14 Este juega a las 10 de la mañana En fe de cámara, juicio popular del movimiento social No es violencia, no es nada Es un acto popular en contra de las medidas de especulación Los medios de comunicación Están incidiendo en ese poder Esa psiquis, ¿verdad? Yo te citaría una frase de Marcon X para que veas este video ¿Cuál lanzarías de Marcon X, Pedro Cabajalino? Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación Os harán amar al opresor Y odiar al oprimido Esta frase Mal con X Mal con X Encierra todo Vamos a ver un video de una señora Prepárese Prepárese Prepáren las hofdufas Prepáren las alpargatas Recuerde que este programa es bueno, bonito y barato Y si usted la conoce, señora Aconcéjela 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 No la maltrate, aconsejela Denle un abrazo Denle un abrazo Denle un abracito de cariño Estamos en Navidad Desde acá le decimos, señora, la queremos Y este gobierno está haciendo para que usted No sea explotada Vamos a ver el video y ya regresamos Yo no estoy manipulando absolutamente a nadie A alguna persona le ha dicho que responda algo que yo quiero responder Simplemente estoy preguntando como le puedo preguntar ¿Considera usted que...? Esto es producto de una mala política del gobierno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, porque estos dólares Que están importados No llegan del cielo Estos llegan por las... ¿En cuánto le vendió el dólar a las personas dueñas de estos...? No le he vendido nada Bueno, el gobierno El único que tiene aquí dólar es el gobierno No tiene más nadie Cadivi en este caso En este caso Cadivi ¿En cuánto les vendió Cadivi el dólar a esta persona? Yo no soy la dueña de la empresa En 4.30 el año pasado Y este año en 6.30 Eso no lo sé yo Eso no lo sé yo Eso no lo sé yo Eso lo dice usted Eso lo dice el gobierno No, eso lo dicen todos los papeles que ha dado el gobierno Cuando la gente va a comprar Cuando estos productores van a comprar La mayoría puede ser que le den dólares de Cadivi Otros no le dan dólares de Cadivi Pero esta no es la manera Esto no es la manera Todas las empresas que han sido cerradas o clausuradas con esta medida Han sido administradas por Cadivi Estos son, para mí Estos son situaciones efectivas electoreras del gobierno Más nada Porque esto no está resolviendo el problema de la leche Ni de la comida Ni de el desabastecimiento De nada ¿Quién es el problema de la leche, la comida, el abastecimiento? El del gobierno ¿Por qué el gobierno? Por el gobierno Porque el gobierno es el que tiene que producir la comida No comprarla No importar El gobierno no le está dando el dinero ¿A quién, señor? Los dólares Los dólares los tiene el gobierno Los dólares los está aprobando el gobierno No, pero ustedes son los que tienen que producir la comida Los speculadores son los que lo tienen No, para importarlo No importarlo El gobierno no tiene que importar la comida Tiene que producir para crear empleo Para que la gente... Que no la producen las empresas que están aquí en el país No tienen que estar haciendo esta cola Si el gobierno le está dando, en este caso, si Cadivi le está dando las divisas Pero déjeme que le pregunte Mira, yo tengo 55 años 55 años Y en mi vida yo había visto esto ¿Qué quiere decir eso? Que las políticas que está aplicando el gobierno Para que la gente tenga una buena vida No la tiene Porque yo en mi vida había visto haciendo cola para comer Hay plata Hay plata Y antes no se hacían esas cosas O sea, sí, porque no había la vía No había, no había Claro Pero ahora sí hay plata Claro, pero ¿y para qué se necesitan los reales? Un supermercado se acaba la mercancía Porque hay radiante Porque no había plata Porque no había plata ¿Quién lo compra? ¿Quién compra la comida? Había hambre Ah, ¿a usted usted que ponga comida? Sí, señor Claro, pero había trabajo Había trabajo La gente le gusta trabajar A usted, a usted que está de demás Mató muchos pieditos echándole los... Ah, pero eso no es problema mío Ah, bueno Eso es lo que tiene que ver ustedes Como es problema mío Bastante dinero Y todo el mundo está viajando Todo el mundo está viajando Para todo el mundo ¡Oh, señor! 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 Saquearon el 27 de febrero de 1989 Cuando la gente estaba pasando hambre Pero mira Otra cosa que denuncia Luigi Nobrachi Nuevamente Así calumniaron Y llamaron saqueadora A una señora Que compró sus artículos legalmente En las tiendas DACA Vamos a colocar y ponchar la imagen A los compañeros Porque este caso Demuestra Ustedes ven a esa señora Qué desgracioso tiene Para la gente Que está utilizando Y estigmatizando a esta señora Esa cara de felicidad La señora tiene Una plancha Un Blu-ray Una licuadora Y tiene una licuadora Está alegre Antes no podía acceder Antes en una semana Antes Antes Ahora unos días Ojo La gente que Si ha podido acceder A mi casa bien equipada Ha tenido la oportunidad De acceder a esas cosas Esta señora está alegre Pero saben que dijeron Los medios de comunicación Le colocaron un término La saqueadora de Valencia La saqueadora de Valencia Es estigmatizada totalmente Y eso son Y lo hacen Y es que Yo de verdad Porque es que O sea Yo soy vulgar Pero este espacio Como es bueno Bonito y barato No va a apelar a esas cosas Pero provoca decirle Par de cosas A esos miserables Como Alberto Federico Rabel A esos miserables Como el señor Esteocando cubano El cubano parásito Y todos estos personajes Que hacen parte De esa estructura mediática Aquí dice La saqueadora de Valencia En redes sociales Y en numerosos sitios web Se refieren a esta señora De forma burlona Despectiva Incluso discriminadora Acusándola de ser Una de las personas Que sustrajo Electrométrico El sábado En la tienda Daca de Valencia Y lo que demuestra Y lo que muestra A Mango Negra La señora no estaba en Valencia Aparte Estaba en Caracas El día sábado Y la mostraron ¿Por qué? Pónganme la foto nuevamente ¿Qué de malo tiene Ser uno de Tejo Oscura Tener una risa Porque estás comprando Un artículo Porque está alegre Porque está alegre Por supuesto O sea Ustedes nos quieren Quitar la alegría A nosotros No la alegría Porque supuestamente Se está atacando La propiedad privada Porque se está haciendo justicia Porque desde que llegó El presidente Chávez A ustedes Pelafustanes A ustedes Ladrones Que utilizaban Y saqueaban A PDVSA Porque ustedes Si son saqueadores Irresponsables Lacras políticas Que se la pasan ahorita Y eso también Hay que reiterar Que deberían estar presos Más de uno Y deberíamos Mostrar nuevamente El video De José Vicente Mira, fíjate Tú sabes que precisamente El día sábado Brevemente Como pasar el video José Vicente En el Bicentenario Cercano a Como a 200 A 100 metros Estaba la manifestación Del grupo de personas Opositoras Los famosos autoconvocados Y la gente que iba Hacia el Bicentenario Los ofendían Les decían Tierrubos Niches Monos Les decían Que lo que estaban comiendo Era mierda Que lo que compran ahí Es pura comida de mierda Que con razón Estaban como estaban Que no pensaban Arrastrados A las bolas del gobierno A todas las personas Que pasan por allí Por la estación De la Plaza Venezuela ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué este pueblo No reacciona ante esto? Porque durante estos 14 años Nosotros aprendimos la lección De que somos un pueblo de paz Que somos un pueblo de amor Que somos un pueblo Que está echando pa'lante Y aparte que no nos van a arruinar Nuestra chavidad Y menos con San Nicolás Que tenemos ahora aquí Así mismo Llegó San Nicolás Llegó San Nicolás Y feliz chavidad Y la consigna es ¡Oligarcas temblas! Llegó Nicolás ¡Oligarcas temblas! Llegó Nicolás Saludo a Nicolás A Melpanita Está haciendo su trabajo Y cuidado Con el video que mostramos ahorita Demuestra Que estos sectores económicos Los que hicieron un golpe de Estado Cuando vieron Tocados sus intereses Vuelva a apelar A lo mismo Al querer saquear O mandar a saquear Al querer atentar En contra de la vida De personas claves Que están poniéndole frente Personas que hacen parte De la vicepresidencia Para el tema económico Y para la defensa Del consumidor Así que muy pendientes Y nosotros Pueblos Unidos Hacemos un llamado Un llamado A la concordia A bajarle dos Que todos vamos a comprar Los productos Porque aquí Se ha restaurado La legalidad Y se ha acabado Con la usura Eso es lo que se está haciendo Y se tiene que avanzar Al socialismo Y a más altos niveles De conciencia Y por eso Pedro Por eso que te digo O sea Es necesario Apoyar Con todos los hierros Señores Estas medidas Estas medidas Hay que apoyarlas Hay que movilizarse Hay que mantener El pueblo movilizado En la calle Porque esta revolución Se defiende movilizados No desde un escritorio No desde el aire acondicionado Sigamos la línea Si el pana Nicolás Está haciendo el casa por casa Barrio por barrio Barrio no tricolor En las calles Reunido con el pueblo Debatiendo Escuchando crítica Y asumiendo La crítica constructiva Y el debate político Nosotros Que somos los soldados De esta revolución Tenemos que estar En las calles Movilizados Junto al pueblo Escuchando Debatiendo Profundizando El socialismo Se construye Con las bases Con el seno Del pueblo No se discute De una oficina Con aire acondicionado El llamado Salir a la calle Movilizarse Movimiento popular Movimiento revolucionario Movimiento en favor De las medidas revolucionarias Salir a la calle Y profundizar Este proceso Bárbara Amada Dice En coro Hasta los chivos Están contentos Con las compras De Daca Vamos al video José Vicente Rangel Esta denuncia Que nos parece importante Señalar Lo que venía haciendo El mister trono Que andaba en una trona En Miami Vamos al video Ya regresamos Durante su reciente visita A Miami El líder del partido Voluntad Popular Leopoldo López Se reunió con dirigentes De la comunidad cubana Entre otras María Elvira Salazar Y Luis Conte Agüero Quienes le propusieron Una visita Al centro De adiestramiento Para militares En Los Cayos Dirigidos por Jorge Luis García Pérez Donde se entrenan Jóvenes venezolanos López asistió A la cita En compañía De Conte Agüero Y Régulo Semirei Crasuz Allí presenció Una demostración De tiro De precisión Los blancos Eran cartelones Con la cara Y el pecho De Nicolás Maduro Luego dirigió Unas palabras A los cursantes Aproximadamente 30 Y los animó A prepararse A defender La democracia Y la libertad En Venezuela Ofreció además Financiar 10 becas Para venezolanos Que quieran Recibir adiestramiento Y designó Como contacto A Conte Agüero Será Rolo de trono Quítate la máscara No porque yo creo que Yo creo que esto No es algo nuevo Este niño Años atrás Fue dominado Como niño bomba El caticabum Del 2000 Cuando salió Iban a incendiar Las calles de Caracas Junto con este otro muchacho Que ya creo que Ha fallecido Políticamente No me acuerdo El nombre De ese muchacho Voy Si si El telipollo Y bueno Aquí está Haciendo de la suya Pero como dice Diosdado Cabello Si el dueño De todo De todos nosotros De todo lo que pensamos Más temprano Porque dice que Una radio Una radio Los chamos Los chamos que están en coche Que están recluidos Allí Por problemas Allí van a ir a durar Una radio Es para que ustedes Vean los avances O sea los chamos Están en otra Están haciendo otro tipo De vida Otra cultura Saludos a la gente De Tocorón Saludos a la gente De San Juan de los Morros Saludos a la gente De los diferentes penales El Rodeo Valles del Tui Que ven el programa Que con toda seguridad Están dispuestos a cambiar Como dicen por ahí Como es que es el nombre Que le pusieron El AMPA quiere cambiar El AMPA quiere cambiar Así mismo Mira, mira Vamos a El único AMPA Que no quiere cambiar Ay Dios mío El único delincuente El único ratero Ladrón Choro Bichito Bicho Pelafustán Reina del arroz con pollo Upa machete Es este señor Mirenle los ojos Miren el rictus nervioso Miren la expresión De iracundia De una persona amargada En una desazón suprema Ayudada Producto de sus frustraciones Políticas Producto de otras cosas Y otros aditivos Vamos a ver este video Y ya regresamos Con más De Zurda Conducta Nicolás Maduro Nicolás Maduro Con lo que hizo El día viernes Con lo que viene reiterando El día sábado Y lo que vienen reiterando Los voceros del oficialismo Están haciendo un llamado Al saqueo Nicolás Maduro Podemos decir Que es un presidente Saqueador Y lo está haciendo De una manera Profundamente irresponsable Y nosotros hoy Desde acá Desde Voluntad Popular Queremos hacer responsable A Nicolás Maduro Como el vocero De esta estrategia De saqueo Desde el gobierno De cualquier situación Irregular Cualquier hecho de violencia Que ocurra A partir de estos momentos Porque ha sido el gobierno El que ha llamado Al pueblo A que los anaqueles Queden vacíos Ha sido El gobierno En que En lugar De buscar El origen Del problema El origen De la inflación El origen De la corrupción Está más bien Llamando A que el pueblo Tome justicia Por sus manos Claro que hay Un pueblo Agriento Claro que hay Un pueblo Molesto Claro que hay Un pueblo Molesto Que cuando ve Los precios Dice bueno Y de cuando Acá las cosas Se multiplicaron Por 10 Claro que hay Un pueblo Frustrado Que hace colas Y que no consigue Lo que está buscando Y que cuando lo va a comprar No consigue El dinero Para poder pagarlo Claro que sí Y no solo En electrodomésticos En alimentos En ropa En servicios En medicina Esa es una realidad Que estamos viviendo Ahora el gobierno En lugar de buscar Una solución a este problema Manda al saqueo El origen del problema Es que Nicolás Maduro Y su gobierno No quieren aceptar Su responsabilidad Y están generando Una situación de caos Están generando Una situación de caos Por varias razones Lo primero Es que están buscando Una excusa Y lo decimos Con toda responsabilidad Para la suspensión De las elecciones Cuando el gobierno Y Maduro Hablan del cadivismo ¿Quién creó Cadivi? ¿Acaso Cadivi Lo creó la Mesa de la Unidad? No Cadivi es una creación De este gobierno Entonces Si hay unos cadiveros Corruptos ¿Por qué no están presos? Y si hay un jefe De Cadivi ¿Por qué no está preso? Y si hay un ministro Del que depende Cadivi ¿Por qué no está preso? Yo creo que Mayor caradura Y mayor irresponsable En la República Boliviana de Venezuela No ha existido Yo creo que este señor Superó con creces Cualquier tipo de locura Y bueno Desde aquí Si lo decimos Con esas actitudes Señora No permite Que sus niños Se le acerquen A este delincuente Este señor Que anda ayudado De lo mejor Que esto es uno De los que andan También con esas mafias Vendiendo sustancias raras En las puertas De las escuelas del liceo Para que terminen Así como es De una manera irresponsable Ofendiendo La investidura Del presidente de la República Llamándolo saqueador Y haciéndose locos Entre todas las aurías De especuladores Y saqueadores Que son ellos mismos Que son su familia Que siguen siendo Los amos del valle Los que tienen este desastre Que son los que siguen vendiendo Neveras a 400 mil 800 mil boleras Como que si fuesen carros O apartamentos Entonces viene con esta cara Muy lavada A decir que el pueblo Lo va a tomar justicia Por su mano No te comas la luz Leopoldo López No te la comas Y además también Hay que hacer un llamado De atención Más allá de De este conflicto Superficial Que ellos quieran creer Metiendo gente Para que Para que se desvirtúe Un poco Estas acciones económicas Lo que habría que reivindicar Acá Es que el presidente Maduro Está solicitando Unas Leyes habilitantes Primero para colocarle Y para darle Una estructura jurídica Para crear una especie De arquitectura jurídica Sobre este tema económico Sobre el tema De ponerle tope A las ganancias Sobre el tema De adecentar Ese sector económico Ese sector Ese sector empresarial Que lo único Que ha hecho No es producir Es que ellos no producen Mango, negra Estos sectores Lo único que están haciendo Es tratar De buscar Todos los mecanismos Para ellos copar Y por eso vean Que ellos crean Empresas de maletín Pero no solamente Crean empresas de maletín También por ejemplo Buscan a las personas Para que venda su cupo Buscan a las personas Para que por ejemplo Esa parte Que hace Que hace parte Un poco De la estructura De la estructura económica Del país Y que está dispuesta Para que el ciudadano Para que haya redistribución De la riqueza Pues esta gente Lo que quiere es Contarlo a usted Folclorizar Ojo Hay que decirlo La burguesía Quiere folclorizar La corrupción Convertirla En un hecho chévere Para que cuando Pasen este tipo De acciones económicas En donde el presidente Nicolás Está reivindicando Crear una corporación De comercio exterior Está reivindicando Por ejemplo Que hay instituciones De defensa del consumidor Que la milicia Haga parte de esta defensa Que la guardia nacional Y que el poder popular Haga parte De esta estructura En donde está Indepavis En donde está La Zundecot En donde se generan Unas estructuras De a costo determinado Y en donde se plantea Que haya el tope De las ganancias En cualquier país Compadre En cualquier país Argentina Colombia Donde usted vaya 30% de ganancias Hay leyes Es el tope En algunos casos Aquí es el 569% Aquí hay personas Con 600 o mil Que querían Que la gente Estuviera descontenta Con Nicolás En diciembre Que los aguinaldos No alcanzaran Por eso Por eso la necesidad De estas medidas Económicas Por eso la necesidad De que el pueblo Acompañe a Nicolás Maduro Porque vienen Y van a tratar De acabar Con este gobierno Por las medidas Y porque está atacando Los intereses De esos burgueses Parasitarias Pero que efectivamente O sea precisamente Ahí quería comentar Lo que tiene que ver Con el caso Cadivi Que bueno Que la señora En el video anterior Decía Bueno bueno Pero quien tiene Los dólares En el gobierno Si lo tiene el gobierno Ok Se lo ha distribuido A todo el mundo Usted no tiene que ir A Cadivi Con un carnet Del PSV O un carnet De la revolución Para que le den Los dólares Se lo dan A todo el mundo Y yo creo que De pronto Hasta ese fue el error Chicos Porque este poco De bandido Y sinvergüenzas Agarraron Pedían 500 mil Dos millones de dólares Un millón de no sé Cuánto pudo haber pedido Los que piden dólares Por allí Y los DACA pidió 400 millones 400 millones de dólares ¿Y dónde están Los 400 millones de dólares? Para de 7 mil Productores Se reunieron En Miraflores El 90% Para Mercado Negro Y el 10% En una inversión Que hacen ellos Hacen muy sabroso Uno como padre Como madre Los primeros Que sentaron En este país A entregarle divisas Para traer juguetes Fue a la cámara juguetea Así es Y ahí está Le tiraron Que de un trancazo A General Emporia A toda esa gente Porque tenían No, claro Porque tenían los precios Por poder Una cosa extra Era un carrito así Que ni siquiera usaba pila Casi 300 dólares Otros que existen Que uno no sabe Los que uno no sabe Y los que la gente Debe denunciar Y es por eso Que le decimos Manden al Twitter Sultaconducta Manden a todo Mándenos información Hay otro video Pedro No, hay otro video Hay el himno Más verdadero 12 de la noche Porque por ahí Eduardo Loya Haciendo más señas Que payaso de circo Vamos al himno Vamos al himno Y García Plaza Lo importante Es la posición Para la revolución Realmente hay que gastar Energía Dinero Y proyectos sociales En tratar de ganar Votos de la derecha ¿Cómo conquistar A estas personas Cuando piensan De la siguiente manera? Definitivamente Este gobierno No sirve Queremos que se vaya Que se vaya Este gobierno Señora Y usted compre En Mercal Por supuesto Es bandante económico Pero este gobierno No sirve Señora Pero usted tiene Un carro Pues claro ¿Cómo perder esa ganga Cuando los carros Están tan caros? Pero este gobierno No sirve Queremos que se vaya Señora Pero usted cobra pensión Ay gracias a Dios Gracias a Dios La estoy cobrando Pero es que este gobierno No sirve No 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 Y vio usted Lo que hizo Nicolás Con los especuladores Oye chico Bajaron los precios De los electrodomésticos Por fin Me voy a comprar Mi lavadora Y secadora Pero es que en verdad Queremos que se vaya El gobierno Porque aquí No hay libertad de expresión ¿Por dónde es que sale Este reportaje? Por BTV Señora Por eso mismo Queremos que se vayan Así son Así se comportan La queja Antes que la reflexión La sinvergenzura Antes que el trabajo Y el saqueo Antes que la compra Pero algo que nunca Va a suceder Con un escuálido De estos que hicieron Y siguen haciendo Largas colas Para comprar los electrodomésticos Cuando lleguen a la caja Con su gran pantallota Dijeran ¿Cuánto es que vale la TV? 10 mil bolívares Señor ¿Qué? ¿Tú crees que yo soy Uno de esos chavitas Tierra A mí me vendes Mi televisor Ahora 50 mil Sí Mira que las vacas Huelan Pero si hay algo cierto En todo esto Es que la sinvergüenzura Se acabó Con Nicolás Y un gobierno reforzado Que cada día Se blinda más Pero de la mano De nuestra tía Llamada Constitución Así que aprieta De lo que viene Joropo Y así terminamos Con las noticias Del día de hoy Lo que hay que importar Aquí es una oposición Una oposición venezolana Que de verdad Necesitamos una oposición Seria ¿Y esta no la vende por las páginas Estas que es otra cosa? No, no la venden por esa página No la venden Y menos por Dollar Today Y esas cosas porque las volaron Yo creo que ¿Tú sabes que volvieron? Sí, volvieron Si tuvieron un guioncito bajo Es la misma cosa Yo creo que la oposición Decidió contratar a Roberto Malabé Precisamente Para crear una nueva estructura De partido de oposición Serio, ¿verdad? Sí, no, no Ojalá Roberto Malabé yo creo que Es el indicado Para convocar a eso No, no, partidos hay Se parte en la cara La nariz, el rostro Cualquier cosa Ahí sí hay Eso Bastante Uy, qué pesado Dios mío Es la hora Es poco malo Eh, ahí en En el Twitter Roberto Malabé A propósito de Roberto Malabé Dijo una verdad Una verdad de perogrullo Por decirlo de alguna manera Es verdad La oposición nos vendió Un candidato carísimo Y ahora descubrimos Que no vale nada Otra señora Contestándole al anterior Esas son las cosas Que están pasando Aquí dice La oposición también Nos engañó con un candidato Que es una estafa Una señora En la cola de DACA Y bueno Son cosas que van pasando Pero nosotros sí Quisiéramos mostrar Una cosa Que pasó en el día de hoy En donde El ministro Alejandro Fleming Muestra Como una Nevera Como la que conoció La negra Pero esa era la hermana La hermana pobre De la pequeña Esta es la hermana pobre De esta Sí Es la hermana pobre de esta Porque esta costaba 850 mil Bolívares Vamos a ver este video Y ya regresamos Con más De zurda conducta Al frente En apoyo A las medidas económicas Del compañero El presidente El primer presidente Chavista Nicolás Maduro Como usted lo mencionaba Aquí hemos conseguido Nuevamente El mismo tipo de delito Usura Y otros delitos Incluso Estafas Hemos conseguido Falsificación Posible falsificación De documentos Tenemos un ejemplo De ello Que nos acompaña Como usted lo mencionaba Carlin Granadillo Que es la superintendente De costos y precios Aquí hay un ejemplo Que es palpable De ese tipo de usura Y de manera De qué manera De espiada Están explotando Nuestro pueblo Este refrigerador Que aficha El día de hoy Un precio De 627 mil Bolívares Es un precio Que esta tienda Este fin de semana Bajó Como efecto De las medidas Contundentes Que la revolución Que usted encabeza Ha aplicado Contra los especuladores Desde la semana pasada Y hablando De la semana pasada Yo no sé Si la cámara Puede tomar Ese mismo refrigerador Costaba 851 mil Bolívares Es decir Que bajaron Los precios Hace dos días A 627 mil Este refrigerador Que estábamos mostrando Ha sufrido El mismo incremento Que los otros productos Ha sido una constante Que se ha presentado A lo largo del año Es un refrigerador Que comenzó Costando 158 mil Bolívares El distribuidor Vendió ese producto De 158 mil Aquí tengo la factura De la compra Que realizaron El 14 de mayo Esta empresa Que se llama Venezolana De electrodomésticos Venelca Le compró A una tal Inversiones siglo XIII Este refrigerador Por un precio Unitario De 158 mil 300 bolívares Es importante Aquí tomar en consideración Dos elementos Arriba la factura Dice Factura número 090 De fecha 14 de mayo Del 2013 Esa es una primera Compra que realizan Si vemos La segunda factura Y aquí vamos a ver El detalle Donde hay la presunción De un delito La segunda factura Es la factura Número 101 Del 1 de noviembre Del 2013 Y aquí Esta nevera Tiene un valor De 417 mil Bolívares ¿Cuáles son Los elementos Que a nosotros Nos hacen presumir Que existen delitos? Es importante También mencionar Presidente Que nos acompañe Una fiscal del Ministerio Público Uno de los primeros elementos Que a simple vista Hemos observado Es que Del mes de Mayo Al mes de noviembre Esta Inversión En el siglo XIII Que es la que le proveyó Los equipos No tuvo sino 5 clientes En 6 meses Solamente emitió 10 facturas De la factura Número 90 A la factura 101 10 facturas Eso es sospechoso Con un incremento Del precio Como usted ha podido observar Exorbitante Esta Este precio Que hemos podido observar Está presente En todos los productos Hay un incremento Del precio Según promedio Que se ha observado De acuerdo a lo que nos han informado Aquí los Los fiscales De entre 70 y 80% En todos los productos Bueno Seguirán igualmente Haciéndose La fiscalización Con los libros Esta es una empresa Que fue suspendida Del mecanismo Decadivi Desde hace varios años También se está haciendo El inventario Vemos que los depósitos Están aprovisionados De los equipos Entonces la situación Está en ese sentido Normal Como dirían las abuelas De uno Vale Esto es fin de mundo Mijita Mira Si no se puede Esa 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 Estructura De costos Yo no sé De dónde Lo sacaron Estos Sesudos Economistas Estos Empresarios Pero bueno Muestran Que era un paro Sin bajar la Santa María Porque si hace Un paro Pero ganando Un paro ganando A ver si agarraban A cualquier incauto Que compraran una nevera De 800 mil bolívares Esa es la propia nevera Que tú estás enratonado Tú le pides un jugo de naranja Y te da una pastilla Para el ratón Es una cosa extraña Debe ser una cosa muy rara Porque te hace masaje Te hace crecer el cabello O sea cuando tú abres la nevera Y entra También tiene solución capilar Para darte cabello La pelusa Yo voy a comprar la nevera En cualquier momento Hay que tener cuidado Con algo que está sucediendo En estos locales Bueno que Que se le ha sido La regulación de los precios Es que ya están colocando Unos cartelitos Que dicen 50% de descuento 70% de descuento Señores pila con esto Porque eso no es ningún descuento Eso es Eso es Precio justo Ya están colocando Los precios No pero es que ni siquiera O sea que No hay ningún descuento de ellos Si ellos te hacen un 50% de descuento Le están ganando un 500 Igual Más mínimo Más mínimo Igual Es mentira que el 50% Pero mira tenemos unos tweets Por eso es que hoy amanecieron Muchos negocios De inventario De línea blanca De inventario De inventario De inventario De inventario De inventario Y hasta mañana tienen plazo Mañana a mediodía Esas personas tienen plazo Dicho por el presidente Nicolás Maduro Por la serie de acciones El día de hoy El día de ayer anunció El día de ayer anunció Unas medidas económicas En el día de hoy También está lanzando Las nuevas iniciativas En términos económicos En donde se integra La milicia nacional bolivariana Para hacer parte De esta defensa A ultranza De la dignidad Y de la justicia Del socialismo bolivariano De esta revolución Que lo que trajo fue Confort Que lo que trajo fue Calidad de vida Para las personas Que ojo Esa calidad de vida No se llena con 10 televisores O con 10 aires acondicionadas Que usted tenga Pero mira Ahí tenemos Tenemos los tweets Que están llegando De la gente Que escribió A través de la etiqueta Cero tolerancia A la especulación Es Drew L86 ¿Qué dice Topocho? Ahora el 60% Usura que enriquecía Ilícitamente a pocos Se convierte En un 60% De posibilidad Para adquirir Productos necesarios Arroba bolivarianos 75 ¿Qué dice Negra? El burgués de la tienda Decía Comprendan Nosotros somos seres humanos Ahora si piden El cacao Y el pueblo ¿Qué es para ellos? Imagínate Ahí toma tu tomate Cero tolerancia A la especulación ZKBTV Este es un golpe Contundente Contra el especulador Y los antipatrias En cada rincón Se hará justicia Eso lo dice Alexis SR 1412 Chiro Tenene Tenemos Los disociados Con tal de llevar La contraria Al gobierno bolivariano Protector del pueblo Dicen que lo bueno Es malo Y lo malo Es bueno Arroba Scarly 028 ¿Qué dice Negra? Que fe yo los veo Hoy en mi TV En vez de 42 pulgadas Que logré comprar A precios justos De 60 mil Lo compré A 8 mil Mira Y hay que decirle a la gente Hay que decirle a la gente Que la calva se ve horrible En el teléfono 3D No lo haga No lo haga Porque se ve en los folículos Se dice folículos Folículos Ah Mira También queríamos mostrar Un video Folículos Un video De una muchacha Que también En medio de las reflexiones Porque nosotros Lo que venimos haciendo Es una especie De estudio antropológico De algunos consumidores Algunas personas Que se han acercado A las colas Es el video Bueno No te voy a decir El número Pero es Si Chama disociada Tal cual Si Chama La chama Es la chama Es la chama El video de la muchacha El video de la muchacha Morenita Marquito Por favor Pásalo Vamos a ver este video Ya regresamos Con más de Zurda Conducta Recordándole Que los medios de comunicación Te harán amar al opresor Y te harán odiar Al oprimido Así que vamos al video Ya regresamos con más De este programa Porque vengo a comprar Retrodomésticos O sea que estás de acuerdo Con la medida que adoptó El gobierno nacional En contra de la especulación Si estoy de acuerdo Pero punto La broma es que Alborotó mucho la gente Y la cola es horrible ¿Cuál es el llamado Que le haces a esas personas Que están en la cola Al igual que tú? Bueno Espera Espera y paciencia Desde tu punto de vista Como mujer venezolana ¿Cuál debería de ser La sanción Que se le debería De dar a todas estas personas Que están especulando En cuanto a los precios? La sanción Bueno No debería darle ninguna O sea no estoy de acuerdo Con eso Porque así como ellos También les cuesta Montar su negocio Tenerlo a los domésticos Porque la situación Está muy Muy ¿Cómo te digo? Muy No sé la palabra Está muy crítica Pues Pero no estoy de acuerdo Que le pongan sanción A las personas Que tienen su negocio Ellos les cuesta Tener su negocio Como mujer venezolana Que le pides al presidente Nicolás Maduro Uy que Bueno No sé No sé decirte esa palabra No sé qué decirle al presidente Porque en verdad El país está Está todo De cabeza Ahora es la comida Ahora es nuestro doméstico Vale Gracias Gracias Vale No sé qué decirle al presidente Bueno Que renuncie Pobrecito Los empresarios Pobrecito Bueno yo si puedo decirle algo A esa muchacha Que deja estar haciendo cola Chicas no seas careta Habla Te están bajando los precios Dice pobrecito también Ellos especulan Pero es que es un negocio Pero yo estoy aprovechando aquí La colita para enchufarme Para ver si me llevo algo Los medios de comunicación Te harán amar al opresor Y te harán odiar Al oprimido Esto es el síndrome de Estocolmo La frase El síndrome de Estocolmo Mira otra cosa que queremos Manipulación media Otra cosa que queremos denunciar desde acá Pongan cuidado Hay alguna gente Comerciantes Que están planteando Una información que nos llega De la inteligencia popular En algunos sectores como en Katia o algo Algunos comerciantes que también venían haciendo El uso El uso y goce De la usura Quemar Los lugares en donde están Los negocios Las mercancías Sí Para declarar pérdida Eso era como cuando Pasaba mucho Y lo decía Creo que si no estoy mal Eduardo Galeano En las venas abiertas de América Latina Que a veces el empresario Prefería Botar la leche Al río Que bajar los precios de la leche Prefieren Antes que bajar los precios Prefieren Botar las cosas Porque se ha despertado Ese gen egoísta Esa personalidad Ese individuo Que obviamente El único objetivo Es tratar de sacar ganancias A cualquier costo Y a el mínimo de esfuerzo Eso en algunos sectores Otros empresarios Pues sí le están echando un camión Empresarios de la producción nacional Al cual estimulamos Al cual le planteamos Y también el Estado Le ha abierto Todas las condiciones Crédito Facilidades para la importación De maquinaria Para importación de insumos Y lo que hacen es Tratar de Buscar provecho Da un poco de susto Lo que acabas de decir Que puede ser que se cometan Este tipo de actos de locura En este momento Estamos esperando más confirmación Pero la red social ya se está manejando Se está produciendo en este momento Un incendio de gran magnitud En una mueblería En Catia Ubicada en los prailes de Catia Y a los bomberos del distrito capital Se encuentran allí Atendiendo la emergencia Pero en verdad Estás comentando Lo que dijiste Que hicieron Y uno se Le da como escalofrío A saber que Esto está pasando en este momento Y quien sabe Que otro tipo de locuras pueden hacer Porque ya se vieron al descubierto Cuando los malhechores Los ladrones Se ven al descubierto Son capaces De cometer cualquier tipo de locura Mira precisamente A mí me llevó la información No la había leído Pero me llevó La información A través de los compañeros A los compañeros del corredor del oeste A los compañeros desde allí De Torompila Están por allá Me mandan la información Ante el corredor Y me dicen esto Pero Hay una experiencia Del año De los años 90 Precisamente Cuando acaparaba la leche El azúcar Y los pañales En el mercado de Catia En una oportunidad Se dio una situación parecida Y cierto gobierno Tomó cartas en el asunto Pues O sea En ese momento Se metió Hizo la supervisión Y todo lo demás Estos señores En respuesta Incendiaron Locales Para cobrar el seguro Y no perder la mercancía O sea Perdieron la mercancía Pero cobraron doble ¿Ves? Otra situación parecida Estamos viendo Mira mango Pero estos señores son capaces De todo Estamos viendo Recordemos el paro del 2002 Del 2002 Lo que se dieron estos señores En el 2002 La asión Porque fue una asión terrorista Cuando usted le niega La comida de un pueblo Cuando usted le esconde el gas Cuando usted le esconde la gasolina Cuando un grupo de empresarios Se reúnen Y empiezan a esconder Los productos De la secta básica Eso se llama Un acto de terrorismo Y eso hay que tratarlo Con fuerza Estamos viendo Las bajas pasiones Estamos viendo La maldad Cosificada En este tipo de acciones Si están incendiando La mercancía Para no Yo no te la voy al gobierno No te la voy a ti O sea Vamos a perder tú y yo Pero yo prefiero Que más esta mercancía Ojo cuidado Y cuando Y cuando estos empresarios Imagínenselo En una reunión Allá en Miami Todos locos En Huestonzuela En la arepera Comiendo Diciendo ¿Cómo van a sacar Nicolás Maduro? Porque le están afectando Los intereses Cuidado con Nicolás Empresario Le llegan a hacer algo Cuidado con cada una De las personas Que vienen asumiendo En el alto gobierno Cuidado con meterse Con el pueblo Y estar estimulando Cosas raras En cada una de estas colas Les sabemos Sus intenciones Y los vamos a develar Y mostrar En este espacio Y en todo el espacio Del sistema bolivariano De comunicación e información En toda la estrategia Comunicacional Porque no depende De un espacio La estrategia comunicacional Es en conjunto En donde las redes sociales Nos mandan esta información Y nosotros La constatamos Y la mostramos Nosotros tenemos que ir ya Precisamente mira Ahí rapidito con esto Tiene que ver Recordemos En el 2002 El empresariado Y los militares golpistas Deciden avanzar Dar el golpe de estado Acelerar Aceleraron el golpe de estado Lo aceleraron Precisamente por eso ¿Por qué? Porque Vino una ley de tierras Vino una ley de pesca Y Chávez le dijo Al imperio Aquí estoy Échenle bola Aquí estamos los venezolanos Aquí está la Latinoamérica unida En contra del imperio Decidimos dar el paso adelante Y eso nos costó Muertos Y nos costó un golpe de estado Después Vino El golpe petrolero Eso nos costó Muertos Nos costó Otro intento De golpe de estado Y así Cientos de intentos De golpe de estado De magnicidios Atentados terroristas ¿Qué nos han hecho? ¿Ustedes recuerdan Una movilización Que el comandante Hugo Chávez Iba a pasar por la avenida Bolívar Y le pusieron una bomba Y no pasó por el sitio Y lamentablemente Hubo unos fallecidos Allí En Bellas Artes Que pusieron la bomba Frente al Banco Industrial ¿Ah? Señoras y señores Son capaces de todo Recordemos la muerte De Alilo Anderson Recordemos los atentados Cientos de atentados Que le han hecho A cientos de dirigentes políticos Y los más de 300 Dirigentes campesinos Asesinados por estos Testaferros Y por estos terratenientes ¿Ah? Es hora Es hora de la reflexión Y de la lucha Nos vamos mañana Martes histórico Asamblea Nacional Por una ley habilitante Contra la corrupción Y estos usureros El pueblo De pie y en marcha Un mensaje Que le quería mandar A nuestro hermano A nuestro compañero Que siempre Bueno Ha hecho parte Sentimental De este espacio El hermano Tarek El Aizami Que está cumpliendo años En el día de hoy Felicitaciones por su cumpleaños Y bueno Nosotros nos vamos señores Chao Nos vamos con un videoclip De Sistema Solar Sistema Solar Vámonos pues Nos vamos Hasta luego Nos vemos mañana A las 11 de la noche Música 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 Música